Este es el sitio donde nos dicen que se han desplazado los campesinos de las veredas. Nosotros estamos luchando por que el Estado haga un reconocimiento de la problemática nuestra. Nosotros no somos ajenos a los proyectos que quiere adelantar el gobierno. ¿Pero qué queremos? Nosotros no queremos la erradicación, queremos la sustitución. Erradicar es quitarle el pan a las comunidades. Entonces, sustituir es hacer un cambio de las matas de coca a lo que el gobierno nos pueda proporcionar. ¿Qué significa para usted este río que estamos viendo ahí? La vida. Nosotros queremos este río como la vida nuestra. Por eso lo defendemos tanto. Este río y todo este territorio, lo llevamos aquí. Lo sentimos y por eso lo defendemos. Música Música ¡Gracias! Bueno, hemos llegado, como les habíamos dicho, a Vallenato y empezamos a ver los cambuches, las carpas, donde están los campesinos cocaleros o los raspañinos. Y siguen sobrevolando los helicópteros, la situación es muy tensa en realidad, los niños, se ve el nerviosismo de los niños, el nerviosismo de estos campesinos. No, 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 no. De las comunidades que estamos aquí agrupados, haciéndole resistencia civil contra el hambre. La estrategia que nosotros estamos utilizando es de hacer un anillo, un anillo humano frente a los radicadores, para que no nos radiquen estas matas. Para que no nos las radiquen sin una inversión social frente de las comunidades, dentro de nuestras comunidades. Contravía No lo justifiques, hazlo justo. Desplazarse no es solo huir, es perderlo todo. Contravía En estas concentraciones que hemos visto, tanto en Aguacamaya como aquí en Vallenato, hay diferentes clases de grupos que se dedican, trabajadores que se dedican a la coca. Tenemos una base flotante de unos 2.000 raspachines, que son el que se dedica a raspar la coca. También tenemos los dueños de fincas o de pequeñas, de grandes y pequeñas parcelas que contratan a su vez a los raspachines y procesan la coca. ¿Qué otro grupo tenemos, Osdago? Tenemos otro grupo, fuera del personal flotante de raspachines, es el otro grupo, también de trabajadores, otro personal flotante que es el que hace las veces de fumigación, de aspersión, con abonos para que la mata pueda producir buen follaje de hoja y buen rendimiento. ¿Y también hay químicos? También hay químicos, sí. ¿Cuál es la labor del químico? La labor del químico es macerar la hoja con guaraña, picarla, echarle ingredientes naturales como, naturales y a la vez químicos como cemento o cal. ¿Son graduados de alguna universidad? No, 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 químicos campesinos, netamente de la universidad de la vida, así netamente son nuestros químicos, nuestros raspachines y nuestro personal técnico, profesional de fumigación, de aspersión, pero manual para los cultivos de hoja de coca. ¿Cuál es la vida del raspachín? ¿Qué es un raspachín? Un raspachín es una persona como cualquier persona, sino que uno, la mayoría somos de partes de afuera, de Risaralda, de Caldas, de otros lados, sino que la pobreza, el hambre por allá lo hace venir a uno a estas zonas, a buscar un poquito de, ¿cómo le diría yo?, un poquito como de desorbencia económica. No es mucho lo que se gana, pero sí le alcanza a uno como para mandarle a la familia que está afuera, que están mal, o sea, uno para que gana su platica y le ayuda a la familia que está afuera. ¿Cuánto es el jornal? Es por arroba, ¿no? Sí, hermano, eso se coge por arrobas. A uno le pagan a cuatro mil pesos la arroba, cinco mil en partes. ¿Un buen raspacho cuánto se hace el día? Un buen raspachín se coge ocho, diez, doce arrobas, hasta quince arrobas, cuando más. ¿Eso es cuánta plata? Y estos son por ahí unos, unos de treinta, cuarenta mil pesos, cincuenta, pues eso ya es mucho, pero sí hay raspachines que se los ganan. Vinieron y nos hicieron el ofrecimiento por dos meses de cuatrocientos ocho mil pesos, que eso es para programas que él tiene y familia y generación. Es algo que a nosotros no nos sirve. ¿Sabe cuánto vale ir a cobrar a Tumaco? Nos toca aquí a nosotros mismos a cobrar eso. Eso a nosotros no nos sirve. ¿Cuánto vale ese viaje a Tumaco? Ese viaje a Tumaco nos vale por ahí. Sí, dicen que nos paguen en un día. ¿Y qué tal que vaya a uno y no le paguen a uno en un día? ¿No le den esa migaja de plata a uno? ¿Son cuatrocientos mil pesos por dos meses? Sí, por dos meses. No, por dos meses. Y quedar uno sin coca, sin nada, y eso nos van a pagar. Cuatrocientos mil. Es por lo que el gobierno Uribe nos mandó a ofrecer. Ahora otra cosa, vean, acá no hay escuelas. Acá no hay un puesto de salud. Acá hay ayuda del gobierno, no hay nada, ni profesores, porque acá no se van a ir allá a pedir profesores. Para los niños no hay escuelas, no hay nada para los niños. Uribe está diciendo que aquí estamos obligados. Aquí no estamos obligados. Aquí estamos acá por las necesidades. ¿Quién hay? Él dice, o sea, que es la que nosotros nos está rebajando, es por eso. Porque acá todo se volvió guerrilla. Si uno hace un paro, que la guerrilla. Si hay gente que ya ha ido a Ecuador, allá ya están diciendo que la guerrilla los ha mandado para allá. Nosotros vinimos acá, estamos obligados por nosotros mismos. Las mismas necesidades que nosotros tienen, de que estamos buscando y nada, nos ha obligado a estar acá. Es que esta coca no le da a uno, sino para la comida. ¿Usted cree que si esta coca a nosotros nos diera para enriquecer, nosotros estaríamos por acá sufriendo como uno sufre? No. Eso es al contrario. Esto sí, eso es como cualquier pan coger, que uno siembra y tiene para la comida, no para enriquecerse todo. Ahora otra cosa, yo miro, vea, yo miro, si Uribe quiere acabarla, ¿por qué no? No, 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 esto, con toda esa plata que está gastando en armas, en el... ¿Usted cree que la traída de todo ese ejército para acá no le vale a ellos? ¿Por qué ellos no invierten eso nosotros los campesinos? Los campesinos, ¿por qué están en el pueblo? Porque están en vía de extensión, ya no siguen en vía de extensión, no están a todas horas matando. No nos matan, pero es mejor que para uno, es mejor que lo maten a uno y no nos dejen a uno ni nada.